La Cadena SER presenta Nadie Sabe Nada, un programa a priori de humor con Andréu Buenafuente y Berto Romero. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Xamante. Xamante. Xamante para todos. Xamante. Qué público más bueno. Muchas gracias. Bienvenidos a La Nadie Sabe Nada. Una semana más en La Cadena SER. Te pongo un poquito de emoción. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Una semana más. Mejor que la semana pasada. La verdad que sí, te veo bien. Fíjate tú la expectativa que me pongo, ¿sabes? Uy, me he mojado un poquito. He bebido algo y me ha caído... Ay, pensaba que era tu propio pezón. No. Que había... La lactancia, ¿no? Sí. No, de momento no he llegado ahí, ¿no? ¿Y tú qué tal, Berto? Pues muy bien, la verdad. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Yo creo que es mi mejor momento. Sí, sí, sí. Estamos ya a las puertas de Halloween. Sí, qué ilusión. Ah, que sí. Sí, sí. Pero puerta a puerta, ¿eh? Pero va, puerta cerrada ya casi. Sí, 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 sí. Ah, que ya ha pasado. Ya ha pasado igual, pues... Bueno, eh... Bueno, mira, vamos a ser sinceros. A lo mejor fue la semana pasada. No, hace... Dice que hace dos. Yo llevo un... Más. A la semana pasada. Si no os ponéis de acuerdo vosotros en cómo pasa el tiempo, nosotros tampoco ya podemos gestionar esto, ¿no? Bueno, vamos a decir la verdad. Este es un programa grabado en falso directo. Oh, sí. Sí. No. Desde el Teatro Lara de Madrid, Sara Lola Membribes, y como vamos más o menos... Uy, uy, cuidado, el membridato. Como vamos más o menos pegados al calendario, a veces hay unos tirones, estirones, que te descolocan totalmente. Sí, resiliente. Sí, resiliente. Sí, sí, sí. Bueno, nada. ¿Qué tal es Halloween? ¿Cómo ha ido? ¿Bien? Pues muy bien, muy bien. En casa pasan niños ahora. Sí. Les ha dado por venir los niños a pedir truco. Truco o trato, que no saben ni lo que es una cosa ni la otra. No. Yo les doy... Digo, mira, no tengo ni una cosa ni la otra, les voy a dar caramelos. Claro, claro. Pues eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. Bueno, el membridato, la actriz que da nombre a esta sala maravillosa donde estamos, que le estoy cogiendo como un cariño. Yo viviría aquí. Yo pongo aquí una cocina, una cama, y te queda un tipo loft. ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? ¿Qué pasa? Pues la Wikipedia, que como entra cualquier tío aquí y lo edita. Sí. Un tío ha puesto la Wikipedia. Mostró, una persona ha puesto, mostró pleitesía a lo largo de toda su vida a su buen amigo y bufón, Berto Romero. ¡Oh! Te han pillado. Sí. Oye, siempre le llevaba en el corazón. Sí, sí. ¿Podéis borrar esto a otra persona? No mancilléis la biografía de Lola Membribe. Oye, ¿me lo parece a mí? ¿O está siendo Wikipedia ya terreno abonado para el cachondeo? Sí. Selectivo, ¿no? Sí, siempre, siempre. Mira, voy a dar un dato. Son las dos únicas películas que hizo Lola Membribe. Hombre, me interesó mucho. La chismosa, en 1938, dirigida por Luis Marquina y Enrique Telemaco Susini. ¡Uh! Telemaco Susini. Y luego también apareció la película La cigüeña dijo ¡Sí! Ah, esta era muy conocida en la época. En 1955, del director Enrique Carreras. Sí, sí. La cigüeña dijo sí, sí. Te queremos, Lola, donde quiera que estés. Lola, claro que sí. Que te iba a comentar algo. Ah, de Wikipedia. El otro día estuvo Gorka Ochoa, el actor en el programa. Sí. Y también en su perfil de Wikipedia alguien ha puesto participó en la tercera temporada de Narcos. Y no es verdad. Ajá. Y el tío no lo sabía. Entonces se quedó un poquito así... ¿Y lo pensó un rato? A ver si había participado, ¿no? No. Vamos a ver, vamos a ver. No, luego aclaró que hizo el casting. Tengo un hueco en mi vida, que no. No, hizo el casting. Pero por lo que sea no prosperó, que él tampoco dice, bueno, pues estas cosas pasan. Sí. Y algún listo barra gamberro dijo casting para adentro. Y tú puedes estar esperando que salga Gorka Ochoa y no saldrá nunca en Netflix. Para que te vayas fiando de los Reyes Magos. Netflix, que según Gimé lo Santo es la izquierda anarquista más radical. O sea, es terrible. Está la gente loca con eso. Y ahora que te he dicho esto de para que te vayas fiando de los Reyes Magos, que igual este programa cuando se emita ya es Navidad. Ya queda poco, ¿eh? Los Reyes. Ya queda poco. Ya queda poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todavía queda, pero bueno. Esto es un tío en mi pueblo que... A ver, si están escuchando niños, que no lo escuchen ahora. Uy, uy, pues eso hay que hacer un protocolo de seguridad. Protocolo de seguridad. ¡Niños, fuera! ¿No tienes alguna alarma ahí? Sí. Algo tipo... Sí. Hostia, no lo sé. Vale. Vale. Pues disclaimer. Sacate a los niños. ¡Niños! ¡Niños! Esto sería más para cuando he acabado de... Ah, bueno, bueno, ya es verdad, sí. Bueno, que se disfrazó de... Vale ya, hombre. Que ponía silbato y yo creía que era como de árbitro, pip, y no, no, esto es un silbido... ¡Ay, qué guapo eres! Claro, claro. No, que se disfrazó de rey mago para, bueno, simular que era rey mago. ¿Es una bibéctota? No. Sí, sí, sí. Bueno, vale, sí. No digas que no, porque te da pereza meterte en la sección. Vale. Es como cambiarte de ropa. Y hay que cambiarse de ropa. Venga. Para hacer buena radio. Sí. En la cadena. De Béctotas. Hombre, que se entienda, Andreu. No. Hay gente que pronuncia mucho la V. Vale, vale. ¿Sí o no? Vale, vale. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí. De Béctotas. De Béctotas. Que se disfrazó de rey mago por lo que sea, para simular que él era el rey mago, porque no había podido venir él de verdad. Qué raro, porque son mágicos y pueden ir a todos los sitios a la vez. Sí, son mágicos, sí. Y entonces se disfrazó no muy bien. Y entonces un niño que era hijo de un amigo suyo estaba en la cola. Y cuando llegó lo sentó en las rodillas. En el regazo. En el regazo. En el regazo. No, era en las rodillas. No, porque en las rodillas no te puedes sentar. La rodilla no tiene superficie para sentarte. Sí, era un niño muy delgado que cabía en las rodillas. Ah, vale. Era un niño casi de dos dimensiones, ¿vale? Vale, vale, vale. Y entonces le tiró de la barba y llevaba una goma a la barba. Y entonces le descubrió la cara. Mamá. Y dijo, tú eres, yo qué sé, José María, por ejemplo. Sí. Como uno que vino la semana pasada. Sí. Y entonces el otro, lo que le contestó fue, para que te vayas fiando de los reyes pagos. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Es el nuevo Osta! ¡Reyes Mago! ¡Reyes Mago! Te traigo mi regalo. Te traigo mi regalo. ¿Quieres oro? ¿Quieres chiquianzo? ¿Quieres mi regalo? ¿Te traigo mi regalo? Suena feísimo, ¿eh? Es el reyes Mago, ¿no? Ahí sueleando. ¿Quieres mi regalo? Cógela. ¿Quieres mi regalo? ¿Qué dices? ¿Quieres mi mirra? Ah, he entendido. ¿Quieres mi mierda? No. ¿Quieres mi mirra? Cógela. Es Baltasar. Es Baltasar que va con un rapero. En lugar de turbante lleva una gorra al revés. Y va haciendo el gesto de rapero, ¿no? Traigo más texto. Traigo más texto. Es un niño pequeño. Es pequeño Dios. Y está ahí todo el rato. Hasta los otros le dijeron, para allá, Baltasar. Vale. Para allá. No puedo, lo llevo en la sangre. Vale. Vamos con las preguntas. Pues como quieras, pero... Perdona, solo un apunte. Esto que has contado me ha retrotraído. Estoy hablando muy bien últimamente. Sí. Sí. Ya empezaste la semana pasada. Sí, sí. No sé qué me ha pasado. Me he dado un golpe. Me retrotrae a una escena de un año dos en la que Chiquetete, uno de los grandes de la cultura popular española, en una recepción de los Reyes Magos, no sé dónde, recordaréis esas imágenes, están allí, pues bueno, pasando la tarde con los niños y tal, y él se quita el antifaz y dice, yo soy Chiquetete. ¿Se quita el antifaz? No, el disfraz. Ah, vale, vale. Pensaba que estaba vestido de Robin. No, no, no. Dice, yo soy Chiquetete. Eso fue muy celebrado. Sí, sí. Ay, la gente, hombre, pero por favor, Chiquetete. Es como, soy Iron Man. Sí, sí. Soy Chiquetete. Sí, sí, sí. Ander Caballero, desde Bilbao, dice, ¿y si Marte tiene agua porque vivíamos allí, lo destruimos como de costumbre, mandamos una cápsula de escape a la Tierra con Adán y Eva, que fue el meteorito que destruyó a los dinosaurios? Hostia, perfecto, ¿no? Sí. Todo encaja. Sí, me parece bien, Ander. Sí, sí, sí. Me parece bien. ¿Pone si lo mandó Dios? Porque entonces ya te coge también todo ya, ¿no? No, 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 no. Nos lo mandamos nosotros. A nosotros mismos. En una cápsula de escape con Adán y Eva. Sí, sí, sí. Entonces metió en la cápsula y dijo, vosotros ahora llegáis a fallar, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Adán dijo, cuando lleguéis, hombre, pero habrá que comer, sí, pero... Sí, 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 comer, pero manzanas no, le dijo. Manzanas no. Y el otro, ¿qué hizo lo primero? Es que cómo es el ser humano en la manzana y a tomar por saco toda la historia bíblica. La manzana. ¿Eh? Allí en el Edén. Tú estás en el Edén, desnudo, con una hoja de parra. Estaban así, Adán y Eva. ¿Qué manzana era? ¿Qué manzana era? ¿Raineta, Golden? Era Golden. Fuji. Era Golden. Harinosa. A mí me gustan las harinosas. A mí no las venden ya. A mí no me gusta. Me gusta la manzana harinosa, que tú te la comes y haces... Y voy a la tienda y digo, quiero manzana harinosa. Y dices que esto a la gente no le gusta. Oh, mamá. ¿Y por qué la gente me obliga a mí a comer manzana de esta verde asquerosa que os gusta a vosotros? Yo quiero harinosa. Ya. Pues no soy un consumidor, yo. Oye, perdona. Soy un paria. Berto, también serías... También serías un experto en frutos normales ya, ¿no? No, ahí es más a nivel usuario. Ah, vale, vale, vale. Si coges Cayo en eso, especialidad, vamos, díroslo porque ya instalaríamos la nueva sección. No. Pero no lo hagamos de momento, ¿no? Vale, vale. Eso ya para temporada 7. Ya. ¿Haremos otra temporada o qué? Hostia, yo qué sé, tío. ¿Cuándo acabaremos con esto? Es que yo empecé aquí como una broma y estoy atrapado, tío. Esto empezó como una cosita de verano, este programa. ¿Por qué no hacemos esto? Tío, seis años aquí. Me estoy haciendo viejo ante todos. Oye, ¿te acuerdas que empezamos sin público? En un polígono en San Juz de Sber, Barcelona. Sin público empezamos. Hombre. No, hombre. No me hagas eso, ¿eh? No me hagas eso. En un ala de avión te pusimos. ¿Y no había público? No había público. Tú y yo como dos tontos allí. ¿Y cómo era? ¿Era mejor o peor? Peor. ¿Seguro? El público nos hace mejores. Gracias. El público. Este es un recurso que siempre funciona, ¿eh? Pero. El público te hace mejor, pero también te esclaviza. Sí, un poquito sí. Porque si no se ríen, tú crees que está siendo fallido. Bueno, pero es una dulce esclavitud. Dulce esclavitud. Una canción de Manolo García. Perdóname. ¿Qué? No lo acostumbro a decir muy a menudo. Sí. Pero está muy bien hoy. Sí, ya estaba bien la semana pasada. Está muy bien. No, no, la semana pasada no. ¿No te acuerdas la semana pasada? Sí, que me acuerdo. No estaba bien la semana pasada. Yo la tengo muy clara, muy fija, ¿eh? Estabas como recién levantado todo el rato. No, no. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Porque tuve a mitad del programa un pequeño baído. No, parecías drogado y tú no te drogas. Yo no. No, la droga natural. ¿Mi droga es la comedia? Sí. Sí. Sí, en serio. Me dijo el otro día un taxista que la calle era como en la universidad. Hostia, un clásico, ¿no? Me lo dijo de verdad. Y estoy a punto de... Me lo puede grabar porque me está usted diciendo un clásico, ¿eh? ¡Oh! Sí. Oye. Ah, sí. No te lo he contado. ¿Cosas que te dicen? ¿Cosas que nos dicen? A ver, todo es una sección, Andrés. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Me gustan mucho las secciones. La gente le gusta mucho. Lo celebra mucho. Luego las separan, lo sacan de la grabación y se hacen cassettes. Cassettes solo con secciones. Esta es nueva. Y el nacimiento de una sección. Vale. Es como una película. Es la película de Griffith. Claro. El nacimiento de una sección. Cosas que nos dicen. Es como asistir a un parto. Mira, mira. Cosas que nos dicen. Qué bonito. Y ahora es cuando se arranquen a tocar. Sí. Ahora. Bueno, pues, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Cosas que nos dicen. Sí. Una sección donde... En la que cabe todo. Cabe todo. Pero hay como dos presentadores también. Es la única sección con dos presentadores. Ah. ¿No lo sabías? Es que yo pensaba que el programa era así y todo. No, pero las secciones sabes que a veces, hola, bienvenido, soy tal, en filosofía barata. No, no, aquí hay dos presentadores. Oye, pues mira, ya que es Cosas que nos dicen, te voy a hablar de una cosa que me dijiste el otro día. No, no. Sí. Es otra sección. Ah, sí, me lo dices tú, no es Cosas que me dicen. Sí, no. Es otra sección que se llama Cosas que me dijiste y la lleva Isabel Cuchet. Pues no ha venido hoy, no se puede hacer. No, no se puede hacer. Es que no ha venido nunca. No, ya. Tiene una sección aquí y no viene nunca la tía. Claro, claro. Por eso lo cobra. Vaya morro. Bueno. Bueno. Cosas que nos dicen. Pues que me... Recuérdame que te diga luego las cosas que me dices tú. A lo mejor no me acuerdo. Joder. Ya, bueno, tío. Pero, ¿para qué estamos aquí? ¿Para ayudarnos? Creo que no. Vale. Vale. Que me subí a un taxi y el taxista, tú no sabes la turra que me dio, no paraba de hablar. Bien. Pero bueno, yo digo, mira, estoy aquí en este punto de mi vida y lo acepto como viene. Vale, esto es el karma. Algún día habré hablado yo de más y ya me lo va a devolver este tío. Que yo he llevado a mucha gente famosa, que no sé qué, que se llevaba tal, que se llevaba cual. Y llevé al Andreu una vez. Madre. Bueno, ya estamos, llevé al Andreu. Como si yo respondiera. ¿Acaso soy yo responsable de mi hermano? A mí me pasa lo mismo, que me dicen, ¿dónde está Berto? Y yo siempre digo, llevamos vidas separadas. Ya. Pues me dice, una vez me enfadé mucho, cuando estaba, dice, no me enfadé, pero claro, me molestó. Porque yo estaba escuchando un monólogo que hacía él en TV3. Y entonces empezó a hablar que si se había subido en un taxi y el taxi estaba muy sucio y no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensé, hombre, a ver si es que ahora da a entender que todos los taxis están sucios. Y yo los llevo muy limpios siempre. Ya. Digo, bueno, esto es normal, ¿sabes? Porque a veces si no, pues, dice, pues me planté en las oficinas del Terrace. ¿De productora? Sí, eso fue hace muchos años. Claro. Dice que fue allí y dijo, ¿está el Andreu? Quiero hablar con él. Usted quiere. Y le dije, primero dijo, ¿está el Andreu? Y le dijeron que ahí la cagó el de la puerta, ¿eh? Porque dijo, sí, está por aquí dentro. Sí. Entonces, claro, él ya sabía que la presa estaba dentro. Ya. Y entonces se quedó allí en la puerta y dijo, es que me gustaría hablar con él. Entonces, el del... ¿Sobre qué tema, no? El de la puerta ahí reaccionó y le dijo, ah, no, es que si no tiene usted, si no tiene una visita con él, una cita, pues no puede. Bueno, bueno, reculó y se fue. Ah. Pero fue a la productora para fearte, para decirte, hombre, que yo soy taxista y lo tengo limpio. Pues me parece muy bien, me parece muy bien. Segunda parte de la anécdota. Entonces, dice, años más tarde, se me subió al taxi. Y todavía lo llevaba clavado el hombre. Hostia, mancho, qué resabiado este hombre, ¿no? Y entonces, dice, yo se lo dije al Andreu. Sí. Le dije, es que usted, un día, hablo de los taxistas, que estaba el taxi muy sucio, y claro, yo no lo tengo sucio y tal. Y dice, y a mí me molestó. Ya. Y dice, ¿y sabes qué me dijo el Andreu? Digo, no, ¿qué le dijo? Y dice, me dijo, es que esto que digo yo, a mí me lo escribes. ¿Yo dije eso? Que lo veo bien. Sí. Que lo veo bien. Puede ser. A ver. Es una salida... Tú saliste como pudiste. Me salí como pude, sí, sí. Echando mierda a los guionistas, pero... Si el otro día lo dije en el programa, los cómicos somos unos cobardes. Encima del escenario, delante de la cámara, en un micrófono, crac, 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 pero luego salimos y... Anda que no me han dicho a mi colectivo, no somos así. No somos así. Si no, se enfadaron las del corte inglés también, que dijimos que iban siempre muy maquilladas, cuando no es verdad. Y también. ¿Y ya no puedes ir al corte inglés? Sí. Porque te aparece uno con la cara como el Joker y... ¿Cómo que voy maquillado? Voy disfrazado de Joker, entonces soy uno más. Le han disparado la cara con una escopeta de pintura. ¿Cómo? Se enfadaron hasta el punto de que no querían vender el libro que teníamos en ese momento de monólogos. Sí, sentó como un tiro eso, sí. Y debo decir que esa vez tenía razón, no lo escribí yo eso. Eran textos del programa que había escrito tu compañero, pero yo apechugué. Y luego se calman las aguas, es verdad. Hombre, claro. Después de la ofensa viene la autoparodia y te dicen, a lo mejor sí, un poquito maquilladas, vamos. A lo mejor sí, entonces se toca la cara y se le hunden tres falances en la cara. Sí, sí. Bueno, pues seguimos en cosas que nos dicen, esta nueva sección que acaba de nacer. Vale, el otro día... Sí, una tú, una yo, ¿no? O todo tú, y luego la gente ya se cansa. No, no, si son cosas que digo yo, seguramente se han cansado ya. No, hombre, pero... Vale, ahora una tú. No, no, tú, tú. No, no, tú, tú. Es que lo mío es otra sección, es cosas que me has dicho tú. Ah, no, esa es otra. Pues cuando acabemos. Vale, cosas que nos dicen. Voy a comprar un paraguas porque resulta que estaba lloviendo. Empieza bien, empieza bien. Estaba lloviendo a cántaros. Tengo una relacionada. Pero es de cosas que te han dicho. No, es de paraguas y de lluvia. Uy, esta es otra. Sí, que son complementos. Planta cuarta. La tendrá una señorita, pero no le reconocerá su rostro, porque lleva mucho maquillaje. Necesito un poquito de música mística por el desarrollo de los acontecimientos. Resulta que estaba lloviendo a cántaros. Y como siempre, en este país donde antes no llovía tanto, no somos un país de llevar paraguas. Al menos esta zona, perdón, la zona de Madrid. Estamos hablando de Madrid. De Madrid, sí, sí. Me pilló a mí una en Barcelona que me tuve que volver a mi casa. Sí, ya me lo dijiste el otro día. Vale, pues es la misma. No ha vuelto a ocurrir. ¿Anulaste la reunión de trabajo? Sí. Vale, venga. Pues soy el jefe. Vale, claro. Estábamos en una reunión... Dice, no puedo reunirme porque estoy mojado. Sí, ya lo contaste, Berto, lo contaste. ¿Quieres una sección que sea cosas que ya te he contado? No, no. Esa sección se llama programa. Vale, bueno. Yo llevo ahora mismo una pelotera en mi cabeza que no sé dónde estoy. Bueno, pues bienvenido a mi mundo. Vale, voy a centrarme. Un día cualquiera, llueve a cántaro. Bueno, cualquiera, no. Si llovía tanto era un día especial. Un día especial, sí. Especial de lluvia. Estábamos por aquí cerca, por cierto. ¿Malasaña? Sí. ¿Esto es Malasaña? Esto es Malasaña, sí. Entonces, salimos, llueve con Silvia. ¿Qué nombre más feo para un barrio también, eh? ¿Malasaña? Malasaña. Bueno. Las connotaciones no son positivas. Es que estoy pensando en una anécdota que se me va a escapar. Dale, dale, dale. Vale, perdona. Bueno, entonces, dice Silvia, ¿por qué no compramos un paraguas? Un paraguas en el uso este del plural, pero que no es verdad. Que es que, ¿por qué no vas a comprar tú un paraguas? ¿A ti te lo hace tu mujer eso también? No, me lo hace la tuya. Ah, vale, vale. Sí, señor, ha entrado. Amigos, este es un momento histórico en el nadie. A Berto le acaba de entrar un chiste sexual con mi mujer. Mira que a tu mujer le entran más a menudo. Ya, ya. Bueno, tampoco te vengas arriba, ¿eh? No, no quiero abusar, no quiero abusar. Arriba, que como caliente yo motores. Bueno, me dice mi querida esposa, ¿por qué no compramos unos paraguas? Y yo digo, vale, sí, sí. Dice, pues ves tú. Digo, claro. Y entonces voy yo a solo cruzar la calle, la plaza, ya quedé, bueno, de arriba abajo mojado, pero no pasa nada. Y entro en una tienda china, pero es una china diferente. ¿Muy maquillada? No, 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 no. Es una china que trabaja mucho, ¿cómo te diría? La artesanía china, dan clases de escritura de esta caligrafía china. Ah, pero no es un bazar chino, es como una tienda china. Bazarea, bazarea algo. Bazarea, pero... Bazarea, pero desde una apuesta mucho más cultural. Podríamos llamarle... No en el escaparate, que parece eso que acaban de entrar a robar, pero... ¿Podríamos llamarle bazar gourmet? No, bazar artesano, bazarano, ¿sabes? Es un bazarano chino. Vale. Entonces entro, y lo que voy a decir es totalmente cierto, como todo aquí, claro. Entro, ahí está la música mística. Buenas tardes. Bueno, no, no, no me va bien esta dramatización por lo siguiente. Yo entro y veo que está el dueño escribiendo caligrafía china. Es maravilloso. En lo que es el mostrador, sin levantar la cabeza del papel. Está escribiendo, que es fascinante, por cierto. Sí, sí. Está ahí con un pincelico untando en tinta. Escribiendo. No te puedo decir que escribía porque... Parece que vayan a matar a alguien. No, no. En esta música. Y yo le digo, buenas tardes. Samante. No, Samante no me acordé. Buenas tardes. Él no contesta. Porque está abstraído. Pero una cultura milenaria. A lo mejor está escribiendo pesado de los cojones, pero en escritura milenaria. Pero oye, te lo compro, ¿eh? Me lo tatúo, ¿eh? Porque hay gente que se tatúa cosas que luego son otras. Bueno. Y digo, bueno, no pasa nada. Perro occidental. Sí. Digo, buenas tardes. ¿Tiene usted paraguas? Se lo digo desde la puerta de entrada. Y él me contesta. Sin levantar la mirada. Están al lado de tu cuerpo. ¡Oh! ¡Oh! Yo digo, ¿común? Ya fascinado entre que veía la escritura y esa clave. Al lado de mi cuerpo. Y en eso que me percato, digo, ah, joder, claro. Y había puesto, todo ya, a partir de ahí era muy banal. Vale. Había puesto un cubo con 40 paraguas de mierda y pequeños que valían 3 euros. Y digo, son estos. Y él me mida. Si ese es tu cuerpo, esos son los paraguas. No, pero mira, con una cara como de joder, ha interrumpido una especie de... Un trance, vamos. Un trance. Un trance. Un trance. Y me dice, sí. Y yo, vale. Cojo dos. Y le voy a pagar cuánto es, me dice. Pero a él, él mismo era el que cobraba. Sí, 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 sí. Ah, yo me imaginaba que era, en la tienda había alguien que cobraba y en una mesa un señor que solo escribía. No, 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 no. Él es el responsable de la tienda. Sí, sí. Y le voy a pagar 16 euros. Y sin mirarme, no me miro en todo el rato. Muy bien. Él hacia sus adentros dice, maldita lluvia. Maldita lluvia. Y siguió escribiendo. Y yo, bueno, pues nada. Venga, hasta luego. Y eso sí, fue educado y cerró diciendo, adiós. Y una experiencia, tío. Qué bonito comprar paraguas así, ¿sabes? Me gustaría ir a esa tienda. Pues si quieres te llevo. Está cerca. Está cerca. Sí, te diría que es bonita, pero tampoco te voy a mentir. Vale, vale. ¿Vale? Muy bien. Venga. ¿Tienes otra cosa que te ha pasado? No, que el otro día intenté poner una canción. Y me afeaste aquí. Y me dijiste que es la canción, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y estuve pensando por qué pasaba eso. Claro. Y es que cuando escogemos canciones, me di cuenta que tú eres M80 y yo soy Radio 3. Y esto quiero que el público lo sepa. Mi oferta es a veces un poco más arriesgada. Sí, puede ser. Sí, 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 puede ser. Y me quedé con eso dentro. Pues mira, tres semanas o cuatro. Madre mía, qué disgusto. No te has fijado que te trato distinto desde entonces, como con un poco de distancia. Un poco de distancia. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una canción tuya para corroborar lo que ya todos pensamos. O ponemos una canción sin saber de quién es. Vale. Y el público puede lanzar la suposición de quién es, quién la ha escogido. Perfecto. Me parece bien. Eso lo hacemos en Nadia. A la vuelta de una pausa que me indican que hay que hacer para la publicidad. Claro. Porque hay que comprar bocadillos para la gente que trabaja aquí. Xamante. Nadie sabe nada y estamos aquí para confirmarlo. Me ha gustado mucho tu idea. Mucho tu idea. En la cadena SER. Atención, ha vuelto el oyente de la semana pasada que no solo originó un inicio diferente, sino que sabe de música. Un momentito. Mira, José María, hay algo que hasta que no te ponga el micro en la boca no se te oye. Dime. Que me la habéis puesto en bandeja porque os traía un regalo. Hombre, la promoción. No, no digáis el nombre, porfa. Es un regalo para vosotros. Oh. Pero hacemos precisamente ese tipo de versiones. ¿Por qué no quieres que diga el nombre? Yo qué sé, pues no quiero promoción. Sí, hombre, sí. Sincero, es para la ira de los dioses. Vale, pero para ti el triunfo es algo que quieres que le pase a los demás. No, no, tengo un grupo pero que no se nos conozca. O sea, queremos llevar un perfil bajo. Bueno, pues dilo. The Crazy 90s. The Crazy 90s. Mira, José María, a lo mejor te pareció, por mi actitud la semana pasada, que me enfadé contigo, que tengo un contencioso y nada más lejos de la realidad. Tampoco es que te quiera. Pero The Crazy 90s. Muy bien. Pues muy bien. Te querré, te querré. Y lo escucharé con muchísimo de cariño. Muchas gracias. ¿Ves? Una cosa lleva a la otra. Final de la sección musical. Seguimos en el Nadie Sabe Nada. Me lo escucharé en el coche, porque es el único sitio donde tengo ya reproductor de CD. Esto es una cosa que... Joder, se están perdiendo, ¿eh? He hecho una involución rara, entonces eso puedo escuchar vinilos y MP3, pero el CD ha quedado... Ya, ya, ya. Es una cosa más rara que me ha pasado a mí en casa ahora. Bueno, eh... Pues la Play, lo puedo escuchar en la Play, pero ponerme yo allí delante de la tele, he escuchado un disco. Sí. Son aplicaciones que nunca se usan, ¿no? Eso de... Escúchame a través de la Play, no. Sí, no, lo puedo escuchar. O escuchar la radio por la tele. ¿Alguien escucha la radio por la tele? Bueno. En la TDT. Aquí hay una persona que lo hace, allí hay otro. ¿En serio? Muy bien, muy bien. Sí, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Quieres hablar tú? Bueno, quieres hablar, venga, voy, ya voy. ¿Te gustaría? Ya. Vale. Seguramente no debe ser un tema... ¿Me oís bien, sí? Sí, perfectamente. Hasta luego. Hasta luego. No debe ser un tema relacionado con el que tocamos, pero yo qué sé. Voy a venir aquí al palco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Muy. Muy, muy. Muy es sí en finlandés. ¿Cómo? Muy significa sí en finlandés. Ah, sí. Sí. Me enteré hace un tiempo, sí. Sí, soy muy. Sí, muy, muy. Sí, sí. Porque yo trabajé... Vale, vale, claro, claro. Yo trabajé en una oficina... Un tío positivo, ¿cómo te llamas? Sí. Muy. Trabajé en una oficina que trabajaba una chica finlandesa. Y entonces cuando hablaba en español, pero cuando hablaba con sus familiares o amigos hablaba en finlandés. Y cuando le llamaban por teléfono y cogía el teléfono, se callaba toda la oficina para escucharla, porque era fascinante. O sea, el sonido del finlandés parece como una carraca. Es como... Es precioso. Y entonces cogía el teléfono y decía... Muy. Y todos... ¡Sususus! ¡Ha dicho muy! ¡Ha dicho muy! Entonces, guapísima además la chica. Me acuerdo mucho de ella. Bueno, pues gracias, Muy. Hasta otra. No, ¿qué querías? Bueno, tenía un doble sentido. Y si, por ejemplo, Berto, tú vas a... O sea, tú vienes corriendo deprisa, ¿vendrías rápido o vendrías de la cadena CER? Bueno. Ya, qué bueno. El doble sentido sería... El grupo Prisa, muy bien, muy. Muy bien, muy bien. Sí. Lo que me veis yo es deprisa de aquí, también. Y me voy, ¿eh, Prisa? Muy, cuando se te ocurrió el doble sentido, pensaste... ¡Guau, esto es oro! ¿Cómo nadie habrá caído en esto? Mira, tío... Gracias, Muy. Es amante, para ti también. Señor Pity, de Twitter. Hombre, señor Pity. ¿Qué diferencia hay entre el auricular izquierdo y el derecho en los auriculares del móvil? Porque uno va en una oreja y el otro en la otra. Él dice, yo no noto la diferencia. Hombre, cuidado, ¿de qué auricular estás? Si son estos ya muy ergonómicos... Claro, tienen la forma de tu oído. Claro. Se mete para adentro. El de la derecha no te cabe en la izquierda. No. Eso sí, te lesionas. Dice, no, me tiene que caber. Y te metes ahí como eso atrás, atrás, el pelo. Sí, a... ¿Ya me entiendes? Sí, sí, mal. Mal, mal, mal. Sí. No, eh... Mira, tío. Ya, creo que sí. No escuches con auriculares. Bueno, bueno. Por cierto, ahora está el sonido 8D. ¿Te has enterado? Ya, bueno, bueno. Uy, 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 uy. El sonido 8D, que ahora se ha puesto de moda. Te envían un audio. Te dicen, escúchalo con auriculares. Entonces es una canción que te empieza a dar vueltas. Sí. Por todo... Con por todo el espectro auditivo. Entonces te da la sensación de que se está moviendo. Pero esto no... Yo esto lo había escuchado ya. Sí. Hace tiempo. Hay un... En YouTube. Podéis buscar un audio que se llama Virtual Barbershop. Me parece que es. Que es un corte de pelo virtual. Entonces te pones los auriculares. Y entonces escuchas cómo viene el peluquero desde atrás. Sí. Ah, hello. How are you? I'm Luigi. Entonces te va... Oye, las tijeras, cómo te cortan por un lado. Es muy chulo. Ah, sí, eh. Sí. Bueno, pero dicen... Otro día me explicó cómo funciona esto un amigo que es técnico de sonido. Me lo explicó al detalle. Y no recuerdo nada. Ya. Ramón que... Bueno, Ramón es técnico, pero no... Ya. No trabaja el 8D, ¿no? No trabaja el 8D. Oye, pues si Prospera, un día podríamos hacer el programa en 8D. Pero ¿para qué? Para hacer tontería nada más. Claro. Claro, utilizar. ¿Qué hacemos nosotros en la vida? Creo que se hace con un micrófono estos omnidireccionales, ¿no? Sí. Yo qué sé. Yo qué sé. Si me lo explico y no me acuerdo. Vale, pues ya está. Además, mientras me lo explicaba, yo ya me iba dando cuenta que no estaba... Me iba explicando y iba entrando la información y se iba borrando a medida que entraba. Ya, ya. Si yo me doy cuenta cuando no escucho. Ya, ya, ya. Que ya escuchabas con cara de no me interesa, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo es tu cara de no me interesa? Esta. Muy bien. Me ha gustado eso. Bueno, pero... Te ha gustado. Pero mira la de me interesa. Pues se parece más la de no me interesa, no me interesa, que esta. Lástima esto por la radio que no luce. Bueno, Estefanía de Twitter. ¿Qué hay que hacer para que la gente siempre diga de ti qué buena persona que es? Pues ser buena persona todo el rato. Dice, yo soy buena persona, pero sé que no provoco ese comentario en la gente. Estefanía, tenemos un problema de percepción ahí, ¿eh? Sí, y además... Igual no lo eres, ¿eh? Además, estás equivocada porque ser buena persona es un fin en sí mismo. No eres buena persona para que te lo digan. Es buena persona porque debes serlo. Pero mira, me gustaría, nada, ahondar brevemente en esto. Es verdad que hay gente que tiene cara de buena persona por encima de la media. A ver, en principio todos somos buenas personas. Bueno, hombre. Lo intentamos, lo decimos, lo pretendemos. Yo lo que quiero es ser buena persona. Pero hay gente que la tiene en la cara grabado. Y te lo voy a demostrar ahora. Me tienes que ayudar porque esto no es radiofónico. Voy a ir con el micrófono por aquí y te voy a decir los que tienen cara de una persona explícita. O sea, desde un punto de vista objetivo. No, no, subjetivo. Vale, vale, vale. Es el mío. Pero es que es un tema que a menudo sale. Venga. Por ejemplo, en el programa, y no diremos nombres, cuando acaba nuestro programa de televisión y hablamos un poco con los compañeros, siempre les digo, a veces les digo, este tío tenía cara de buena persona. Ya, pero la cara engaña. Bueno, pues chico, pues es lo que hay. Yo sé, por ejemplo, Benito Mussolini. Sí. No. Benito Mussolini. No, no. Tiene cara de ser, tenía cara de un tío simpático, de dar unas sobremesas buenísimas. Te funciona como chiste, pero tú busca fotos, tiene una cara de cabronazo. Y Rasputin, ¿has visto las fotos de Rasputin? Que parece Joaquín Reyes disfrazado. Pero porque no la has visto. Buscar, buscar Rasputin. Porque no la has visto afeitado. Sí. A lo mejor Rasputin se afeita, se corta el pelo y se ha hecho un chavalín. No, no, ya tú. Venía Rasputin con aquel pelazo que dice, además, no se duchaba nunca. Bueno, bueno. Se ve que olía como un panteón Rasputin. Y los zares ahí. Tenía los zares ganados. No, los tenía anestesiados. Le lloraba los ojos a la gente cuando venía de la peste. Pues ese ya no. Voy a hacer este experimento, si te parece. Y estaba todo el día, dale que te pego, ¿eh? Bueno, porque estaba muy bien dotado. Bueno, pero que Rasputin... Rasputin, sí, sí. Rasputin lo mirabas a los ojos diez segundos y... Sí, sí. Y eras víctima, ¿eh? Ya, ya, ya. Te ponía ya contra la nevera. Vamos a ver. Que no había nevera en esa época. No quiero que nadie se moleste porque... Tú dices que tienes cara de buena persona. No, no me condiciones. No la he visto. No la he visto. Ahora, amigos, voy a hacer algo un poquito Anthony Blake. No le den más vueltas. Todo está en vuestra mente. Me estoy mordiendo la lengua. Sí, yo también. Y entonces voy a evolucionar un poco. Primero haré una primera batida, ¿vale? Haz una cata. Haz una cata. No, hombre. Quiero mirar bien todas vuestras caras. Ahora Andreu está buscando... Hostia, ¿cuántas caras hay? ...caras de buena persona. Este reto me supera un poco. Es muy grande, pero... Sí, es muy ambicioso. Vamos a ver, caras. Y la gente diciendo, yo lo soy, yo lo soy. Y te da igual que lo seas. Lo sois todos. Sabéis que hay gente que tiene cara de gordo y aunque se adelgace tiene cara de gordo. Tiene caraza. Eso no se puede... La cara es la cara. Hay algunos que no me miran a la cara porque dicen... Se va a dar cuenta de que has asesinado a alguien. No, no, no llego. Ese poder no me llega. Es mi percepción, ¿eh? Puramente. Yo también estoy observando... No me miréis tan serios. Vamos a ver, caras, caras. A lo mejor no ha venido nadie con cara de buena persona hoy, ¿eh? Puede pasar. Me está costando, pero... Y voy a ser injusto, seguro. Esta sección nace en el descalabro, pero bueno, es igual. Estoy mirando a todos. Así de paso os veo. Mira, es una cosa que los que actuamos normalmente a veces ni ves las caras. Es así. Perdona, yo lo tengo, ¿eh? Yo lo tengo, Andreu. A ver. Yo lo tengo. Espérate. Yo lo tengo. Me estoy currando aquí. Un scanning y sale el tipo. Mira esa persona. La barba. Mira el de la barba. El de la barba... Mira qué cara... Ahí no hay maldad, ¿eh? Mira, mira. Mira, mira. Un poquito cara de buena persona, sí. Ahí no hay nada malo. Pero vamos a poner un grado. Del 1 al 10. Eso se llama faces. Good faces. Good faces. Good faces. Good faces, person. Bueno. ¿Sabes qué dices faces con una pronunciación que lo acerca mucho a heces en inglés? Faces. Sí. Good faces. Eso es de mirarte a la cara a ti. Bueno. Acompáñame. Me da más cara a mierda. De una forma muy sofisticada. Bueno. Ya he mirado todas las caras. Necesitaríamos a un compañero cámara que cogiera bien. Para mí, en estos momentos, hay dos caras de buena persona. Vamos a ver. La semifinal. He perdido una. Tenía... Ah, vale. Vale, vale. ¿Ya la tienes? Creo que tengo dos. Vamos a ver. Tengo tres. Me tengo que... ¿Te las presento las tres? A ver, había dos y ahora de repente tres. Acompañarme. Vamos a ver. Todos los sois, insisto. Pero creo que está. Señora. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Tiene cara de buena persona. Yo creo que es señorita, Eva. Sí, tiene razón hecho. Sí, señorita. Señorita, perdón. Ana. ¿Te consideras buena persona? Sí. Es que tienen que considerar más los demás que tú mismo, ¿no? Claro, claro. Porque, como ha dicho Roberto, es un fin en sí mismo. ¿Te lo han dicho alguna vez? No. Bueno, siempre hay una primera vez. Bueno. Me puede haber equivocado también, ¿eh? Pues espero que no, espero que no. Te voy a presentar otra vez. ¿Por qué no nos dan un ondas? ¿Por qué no nos dan un ondas? Ven, ven. Ven. Good face as person. Si la gente tiene cara buena persona. Y la gente escuchando esto, pero qué mierda. Ven. Esto es la radio, coño. Ven, que te presento a otra buena persona. Bueno. Bueno, podrías describir la cara, aunque sea. Es un chico con barba. Vale. Con la cara bastante angulosa. Sí. Bueno, los ojos un poquito rasgados. Caucásico, varón. Yo veo malicia aquí. No. No, yo veo malicia. Carlos. Carlos. ¿Te han dicho alguna vez que tienes cara buena persona? Bastantes veces. ¿Ha sido tu madre? ¿Ha sido tu madre? Eh, eh, felicítame. Felicítame. Felicidades. Gracias, Carlos. Y ya la tercera, con esta creo que coincidirás conmigo. Ven, ven. Y la tercera. La tercera está aquí. Es este chico. Un chico, pues, más joven. Bueno, igual, de la misma. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí. Yo creo que Iván. Coincido contigo. Lo corroboro. ¿El amigo lo corroboro? Hermano. Y lo corroboro. ¿Eres su hermano? Sí, sí. Y mira, a ti te ha tocado cara de más cabrón, ¿eh? Venga. Muy bien. El reparto genético ahí, ¿eh? La cara es el espejo del arma, amigos. Esto está más inventado ya que... Spirit Navarro, el de Twitter. Como sé que a Berto le gustan las composiciones de palabras, ahí va un insulto buenísimo de un amigo de mi padre, el cual lo dice pensando que realmente existe. Brutarate. Bruto más botarate. Brutarate. Brutarate. Muchas gracias. Pues sí, sí, sí. Está bien. Es como también un poco de niño, ¿no? Es infantil. Lo pueden usar los niños. Bueno, a ver. Rashid de Jaén. Hola, me llamo Rashid. Soy de Costa Rica. Y quisiera hacerles una pregunta. Mi nombre completo es Rashid Jaén, España. Ah, mira. ¿Creen que tendría problemas migratorios si tratara de visitar Jaén? Hombre, no. Bueno, un abrazo desde Costa Rica, país precioso, por cierto. Yo creo que te recibirán con los brazos abiertos y banda de música. Rashid Jaén, España, ese de los más curiosos. Te falta el código postal. Sí, sí, sí. Cuando coincida con tu edad, entonces ya está. Muy bien, pues bienvenido a España cuando venga, Rashid. Otra más. Pablo Emilio Escobar, de Colombia. Mira. ¿Cree que tendré problemas con la justicia? ¿Por qué? Cuando venga a España. ¿Por qué la cómoda se llama cómoda y la cama se llama cama si la cama es más cómoda que la cómoda? Mis respetos si lo dices a la primera. Pues sí, muy bien. Este tío es un coñón. Sí. Vale, gracias. Es verdad, ¿eh? Qué nombre más mal puesto ya, pero desde siempre, ¿no? Esto está en la cómoda. No es cómoda, porque además una cómoda no es cómoda. No está pensada para ser cómoda. No, bueno, igual para las cosas que guardas dentro, sí. Claro. Guardas toallas y las toallas están como Dios ahí. Ya, sí. Oye, qué bien se está aquí. ¿Y no te gusta la palabra sinfonier? Sí, hombre. Pero no es sifonier. ¿Es sifonier o sinfonier? Yo siempre he dicho sinfonier. A ver, a ver. Sifonier sin... ¿Cómo? Sin. Sí, sí. ¿Chifonier? Hombre, chifonier va a ser. ¿Es francés? ¿Es francés? Chifonier es para echárselo al vermouth. Sí. ¿Es de origen francés? Un seguidor dice, señalando el móvil, búscalo, búscalo. A ver, voy a buscarlo. No se puede, pero vamos a... Sí que se puede, sí que se puede. Bueno, vale. Chifonier. Chifonier. ¿Sí? ¿Con CH? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, un aplauso para este señor. Yo, Berto, gracias. Ya está tardando el Instituto Cervantes en patrocinarnos o hacer una gira por el mundo, por el mundo, pagando ellos. A ver si aprendemos algo. No, para hablar sobre la lengua española. Oye. Y creo que no he dicho ninguna tontería, fíjate lo que te digo. Pues yo creo que sí. A ver, Chifonier es ese mueble tan bonito que tiene siempre como una especie de persiana ondulada, ¿no? Sí, sí. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Es como... Un escritorio. Es como una cajonera escritorio que tiene... ¡Buah! Me flipa eso. Sí, sí, sí. ¡Buah, chaval! Que hace como una persianica así, que hace como... ¡Oh! Eso me encanta. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo eso no se usa más. No, bueno, porque no sé. Para las puertas del parking, por ejemplo. ¿Por qué rectas? ¿Por qué no hace como una onda? ¡Uh! Como Gaudí, ¿no? ¡Claro, tío! Parkings gaudinianos. Parkings gaudinianos. Venga, los auriculares. Tira los auriculares. Tira los auriculares. ¿Quién lo levanta a mano por aquí? Venga, vamos. ¿Qué me decías? ¿Cómo te llamas? Olga. Olga, dime. Se llama Buró. ¡Buró! ¡Buró! ¡Eso es! Sí. Hay una acera estupenda... Un momento, déjate hablar a Olga. Me acabo de acordar una anécdota... Bueno, no, una anécdota. No, un recuerdo. La película Primera Plana, con Jack Lemmon, se esconden muchas personas dentro de un Buró. ¿Personas? Una nueva también. ¿Caben personas? Una nueva también. Sí, sí. Muy apretado, pero una sola persona. De vez en cuando cambian la persona. Hostia, pero es un pedazo de Buró eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, vale. Olga, me gustas bastante, ¿eh? Me alegro, me alegro. Muchas gracias, Olga. ¡Buró! ¡Buró! ¡Y es muy pequeño! ¿Qué ha pasado? A ver. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado, Berto? Yo reivindico que te pueda gustar una persona sin querer casarte o hacerle el amor. Sí, sí, sí. Ya, 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 pero me lo has puesto a huevos. Es que es muy pequeño que está al lado y él se ha callado, se ríe, no dice nada, pero... Yo le he dicho que me gustas como persona. No quiero que me azuces a tu marido para que me reviente. No, que no, por supuesto que no. Lo que empezó... Mira, mira qué grande es, te puede matar con sus manos desnudas. Lo que empezó como una explicación lingüística de mobiliario, acabó a hostia limpia, ¿no? Y es que uso mucho esto. La gente me gusta, le digo, oye, me gusta. O incluso gente, te quiero mucho. Le puedo decir a alguien que le quiero y no me voy a casa con esa persona. Ya, ya, ya. La cabeza le dice, oye, te deseo sexualmente fuerte. Claro, para eso es que te deseo sexualmente fuerte. Vale, pues mira, este es mi marido y te va a reventar. Vale, o te reviento yo misma con mis manos desnudas. Bien, lo entiendo, entonces lo entiendo. Ya, ya, ya. Buró. Y entonces el chifonier es como una cajonera. Sí. ¿No? Sí, tú eras el experto en chifonier, ¿no? Ya. Madre mía, hemos entrado en un bucle de mobiliario. La radio hablando de muebles, eso nos nunca había pasado, pero bueno. ¿Chifonier, qué es exactamente? Un mueble, lógicamente. Vale, pues nada. No, yo entiendo, yo lo que tenía mi madre, tenía la de mi abuela, que estaba en su habitación, y es un mueble con bastantes cajones de diferentes tamaños de donde estaban las habitaciones. ¿Una cajonera? Eh, no. ¿Un mueble con cajones, pero no le llamemos cajonera? Es que cajonera es cómoda, ¿no? Es un poco más recargado el estilo. Una cajonera es una cómoda, ¿no? Uf. ¿O no? ¿Alguien? Uf. Claro, ¿alguien trabaja aquí con muebles? ¿Algún carpintero? No, aquí, ¿qué va a haber? No, que como estamos hablando de muebles, yo que os sigo desde el primer programa que hicisteis. Uy, ¿te acuerdas? No había público. Desde fuera. Sí. Me acuerdo la mesa aquella que tenías en forma de la de avión, ¿no? Muy bien, muy bien. Eres un oyente premium. Sí. Pues estamos hablando de oyente premium. Totalmente. Sí. Yo creo que os merecéis. ¿Y cómo te amas? ¿Cómo te amas? Jaime. Jaime, perdona, perdona. Me gustas. No puedo evitar de decirlo. Dime. Tienes cara de actor de los 90 de teleserie norteamericana. Sí. Sí, sí. En serio. Sí, sí, total. Me importaría a trabajar en los... Padres Forzosos, Will and Grace... Algo... Mi favorito, además. ¿Sí? Pues un secundario de Will and Grace. ¿Sabes? Por detrás la gente aplaude. Bueno, ¿acabo lo de la mesa? Sí, sí. Como quieras. O sea, que... Nadie te va a forzar, ¿eh? O sea, lo que tú quieras. No, que me gustaba mucho el plato que teníais montado, que era muy poco galáctico. Sí, sí, lo chulo. Este ajustea un poco. Lo tenéis muy bonito, pero creo que os merecéis otra mesa vosotros, joder. Tenéis mucho caché, coño. Mira, tío... Muchas gracias, Jaime. De verdad, gracias. Gracias. De verdad. Gracias. Jaime, gracias. De verdad. Cabe la puta, Jaime. Gracias. Gracias. Gracias, coño. Mira. No, de verdad. Oye, da gusto cuando hay gente... Sí, hombre. Yo no hago el programa más, sino viene una mesa como Dios manda. Que esto parece el catering... Sí, esto parece un tenderete, una feria. Sí, sí, sí. Esto no puede ser. Este que estamos vendiendo artesanía. Y también te lo digo, la SER... Joder, la SER es mucha SER, ¿eh? Sí. Cuidado con la SER, ¿eh? La SER. No te metas con la SER, ¿eh? La SER pasa que invierte más en micros que en mesas. Bueno, 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 pues ya está, porque también es lo que cuenta, ¿no? Vale. Bueno, pues hay que escoger una sola pregunta de todas las que nos han mandado la gente a través de internet, como ya sabéis que hay que hacerlo, entrando en la SER y tirando una botella con una pregunta adentro, por dentro del router metes la botella, el cristal se disuelve y por el ADSL llega al despacho del director. Yo tengo una... Esa es la manera de comunicar con nosotros. Tengo una pregunta, si quieres. La tuya, venga. La escribe Retortijón desde Twitter y dice, ¿las cabezas de los langostinos cocidos también se chupan? Mi respuesta es, toda cabeza es chupable. Con esa imagen, sorbiendo cabezas de marisco, nos vamos, si te parece, compañero, a disfrutar también del fin de semana. Pues sí, me apetece mucho. Este sábado, post-Halloween, a mí me apetece mucho. Sí, sí, sí. Porque ya no hay niños aporreando las puertas. No, no, no. Y si ves a un niño disfrazado, preocúpate de Halloween, porque lleva así un mes, se ha quedado un callado. Truco o trato, truco o trato, truco o trato. Sácalo de ahí. Gracias, amigo. André, un placer. Nada, hombre. Gracias por esta oportunidad. No, el placer es mío. No, no, no. No, no. No, no, no. El placer es mío. ¿Quién ha sacado el tema del placer? Tú. Pues ya está. Vale. Cuando penséis en placer, pensad en Berto. Joder, qué eslogan más guapo. Sí. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.